Es momento de presentarles a una emprendedora que no solo tiene un negocio llamado Villa Soleil, sino que además ejerce su profesión de ginecóloga y es madre de familia. Quiero saludar a Fanny Soto que cabe mencionar, también es una de las profesionales que comparte sus conocimientos en las mañanas en el programa Esta es tu casa y ayuda pues a muchas mujeres del hogar. Bienvenida en boga. Buenas noches, qué placer poder compartir con ustedes este día y qué grato saber que el Día de la Madre y todo el mes de la madre se tejen este tipo de situaciones que de alguna manera hace que la mujer sepa cuál es su rumbo, qué hace, por qué emprende, por qué tiene tiempo para ser madre, para ser esposa, para ser profesional. Porque se da tiempo para todo. Bueno, definitivamente es verdad, todo lo que usted dice, Fanny, nosotros la hemos invitado, como lo decía al inicio del programa, pues este es un día muy especial dedicado a todas esas mujeres maravillosas. Fanny, ¿cómo ordena su agenda entre tantas actividades? Mira, siendo ginecóloga, uno está predispuesto a brindar la atención médica en cualquier momento. Sin embargo, hay ese tipo de situaciones que vienen a constituirse en un sueño y uno tiene que soñar en grande, pensando en que si tienes tiempo para operar, para dar una consulta médica, también podrías dedicar el tiempo en preparar lo que va a ser el futuro. ¿Qué vas a hacer después cuando tenga la posibilidad de dedicarme más tiempo a lo que a mí me gusta, a ver que la gente sea feliz, a poder brindar un apoyo desde otro ámbito como es ofertar la posibilidad de que tengan un lugar a donde disfruten con su familia, hagan realidad los sueños. Y lo hacemos de esa manera. En la mañana, pues organizamos todo lo que hay que hacer. Básicamente, mi función es trabajo. Cosas de la casa, muy poco, porque en realidad no me queda tiempo y pues he tenido la posibilidad de contar con personas que la pueden ayudar. De otra manera, sería muy difícil. Claro que sí. Pero ¿en qué momento decide emprender? Es ginecóloga, como ya lo hemos mencionado, tanto usted como yo, pero ¿cuándo decide voy a emprender? Sabes que esto fue un sueño de hace muchos años. Yo tengo una hija, actualmente tiene 20 años, y siempre me decían, mami, pero esta casa tan grande le podemos dar otro uso. Y en las reuniones que hacíamos siempre me decían mis amigos, y este club tan bonito, ¿de quién es? Digo, va, ese es el club Soto. Siempre viendo esa posibilidad de tener un lugar que tú lo puedas adecuar para tener esa posibilidad de darle un uso. Y pensando en el futuro, tomé la decisión de crear Villa Soleil. Entonces, por eso, una casa para hacer eventos. Una casa que tiene las comodidades para brindar la posibilidad de que realicen los eventos que quieran. Bodas, pueden ser quinceañeras, reuniones con amigos, celebrar tu cumpleaños a los cuales todos están invitados. ¿Qué servicios ofrece? Brindamos por hoy el local que tiene todas las instalaciones. Piscina, por lo que veo. Con parqueo, sí, tiene piscina, una hermosa habitación para que la novia o la quinceañera pueda arreglarse, arreglarse con baño completo, una salita de estar. Tenemos bar, tenemos barbacoa, todo lo que quisieran contar para un evento. Áreas de cerámica y también muchas áreas verdes con césped. De tal manera que esa combinación de texturas hace que te dé belleza. ¿Y cuál es la predicción que tienen ustedes con Casa Soleil a un corto, un mediano y a un largo plazo también? A corto plazo la estamos ofertando a nuestros televidentes, a los amigos, para que puedan utilizarla en la realización de sus eventos. Qué bonitas las imágenes que se ven. Claro que sí. Y a propósito, ya mismo le invito para que nos cuente sobre las redes sociales, para que nuestros amigos televidentes también puedan ver todas estas imágenes y la información que proporciona. Hoy, hoy es básicamente ofertarles el lugar para que puedan organizar y puedan contar con la mejor preparación de sus eventos. A futuro, el sueño mío es poder ofertar todo. Todo, es decir, que maquilladora, la animadora, los músicos, pues todo lo que se refiere a la comida y a la decoración. Como yo no tengo la experiencia en este tipo de emprendimiento y uno va creciendo a medida que va aprendiendo, ese es el inicio, pero el futuro es lo que estamos pensando. Van hacia allá, en todo caso. Bueno, háblenos sobre su cuenta de Instagram para que la puedan visitar en las redes sociales. Bien, estamos en Facebook como Doctora Fanny Soto y en Instagram estamos como Soleil Eventos. Y también estamos como Villa Soleil en cuenta de Facebook. ¿Cómo va a celebrar el Día de las Madres? Hoy, ese día siempre es especial, siempre es especial. Bueno, en realidad lo hacemos en familia, pero yo tengo a mi madre que tiene 97 años y tengo el placer de tenerla todavía con vida. Es muy probable que hagamos una reunión con ella y con 11 hermanos que nosotros somos, una familia muy numerosa. Poco se puede visualizar ahora ese grupo familiar tan grande. Así que entenderás, es una reunión familiar inmensa. Normalmente lo hacemos así en familia. Fanny, antes de despedirnos, quiero pedirle un consejo para todas aquellas mujeres que la están escuchando. Esas mujeres como usted, multifacéticas. Creo que la vida nos enseña que no podemos quedarnos en el sitio más confortable que podemos estar. Sino que tenemos que buscar áreas que nos permitan crecer. Y para eso tenemos siempre que visualizar el futuro, tener un sueño. Y uno no debe soñar en corto, debe tener grandes sueños. Los grandes sueños se cumplen, y puedo decirlo, se cumplen. Todo lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que lo desea de corazón, lo vas a tener. Así es que madres, mujeres, mujeres emprendedoras, siempre pensar que la vida te va a traer muchas sorpresas, y que esas sorpresas tienen que ser tomadas a tiempo. Las oportunidades nunca hay que dejarlas pasar. Agárrala, abrázala, tómala, que eso va a permitir que tú seas la mujer que siempre soñaste. No solamente como mujer, como persona, como empresaria, como emprendedora, como ama de casa. Serás mejor esposa, mejor mujer. Tendrás la posibilidad de tener una mejor economía, y de poder ayudar y brindar, quizás, de eso a mucha gente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fanny. Éxitos, que le vaya de maravilla. Muchas gracias, ha sido un placer inmenso. Encantada de tenerla por acá. Amigos televidentes, quiero recordarles a todos ustedes, si quieren conocer a todos los emprendedores que hemos entrevistado aquí en Enboga, pueden ingresar en nuestra página web en www.telerama.se. Pueden descubrir el secreto de su éxito, los productos y las opciones que ofrecen. Además, si ustedes son emprendedores, pueden seguir nuestro Instagram en Boga Empresarial y escríbanos un mensaje, así como lo hacen muchísimos emprendedores para que puedan venir acá a nuestro segmento y puedan conocer ustedes también todos los productos que ofrecen.